Hola, mi nombre es Tatiana Olejo Lozada, soy comunicadora social, especialista en Gerencia Estratégica de aquí de la Universidad de La Sabana y la Universidad me ha otorgado el segundo lugar de la DECA Talento Estratégico Vigilicia 2017 para estudiar la maestría en Comunicaciones Estratégicas. De acuerdo a una investigación enfocada a la importancia de la comunicación del riesgo para el manejo de crisis humanitaria como una herramienta de gestión en salud pública que nos va a permitir identificar en un periodo de 5 años cómo ha afectado la migración de población venezolana a las situaciones en salud pública en el departamento norte de Santander en frontera entre Colombia y Venezuela. Para mí la DECA Talento Estratégico de la Universidad de La Sabana es la oportunidad de seguir creciendo como profesional y de poner mis conocimientos al servicio de mi departamento y de mi país teniendo en cuenta que llevo 6 años prestando mis servicios al Instituto Departamental de Salud y bajo ese enfoque estratégico podemos dar un mejor acompañamiento a las dinámicas sociales que se están presentando en nuestro territorio.